Un evento como este no acontece cada día, es nuestro cumpleaños y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar, nuestras estrellas. ¿Cuál es la emergencia? Tengo un monstruo con el que lidiar, hamburguesas explode, y tengo un hambre monstruosa. Entérate del cual escogimos como el mejor show de acción. ¡Cuidado! ¡Que comience la fiesta mañana por Cartoon Network! ¡Es nuestro cumpleaños! ¡Pratejemos!